Básicamente esto es un equipo que nosotros, hace rato que ya veníamos con esto, con esta idea, digamos, para poder incorporarlo. Al principio teníamos una idea media, yo era básicamente que tenía esta idea, que después con el tiempo me di cuenta que era totalmente errónea, porque digo, a ver, yo como que, si yo incorporo esto, como que me estoy matando el negocio mío. El negocio mío obviamente es que es la venta de productos químicos. Cloro, precipitante, alicina. Pero lo que tiene de fantástico este equipo, que este equipo te va a ahorrar, ¿está?, un 90% en productos químicos en la pileta. Es muchísimo. Y funciona, y anda muy bien. Pero, ¿cuál es el rol del ionizador? Lo que hace este equipo, es para no dar muchos datos técnicos y hacerse la entendible a la gente, lo que hace, inyecta cobre al agua, ¿está?, a medidas de hora de filtrado, porque es muy sencilla la instalación, se instala en la tapa de la bomba, son dos electrodos que se colocan en la tapa de la bomba, nosotros le incorporamos una tapa, sacamos la tapa original de la bomba y ponemos una exactamente igual, en la cual tiene dos electrodos de cobre ahí, puestos, que a través de horas de filtrado, va a ir inyectando cobre al agua, y lo que hace el cobre en el agua, mata todo tipo de bacteria que pueda haber dentro del agua. Es un agua, obviamente que es un agua mucho más saludable, acá se termina el tema del manchado de las mallas, la irritación en los ojos, el pelo, que tengo el pelo que me queda duro, que tengo problemas, que... Se termina todo eso. ¿Es grande el aparato, es pequeño? Es un aparatito que va conectado al sistema de filtrado, hay una parte electrónica, obviamente, que esa parte electrónica va enchufada, que se puede conectar a un timer para sincronizar la bomba con el equipo, cosa que cuando la bomba arranca, arranca el equipo, y después, como te digo, va otro cable que va derecho hasta la bomba, a la tapa de la bomba, donde ahí están los dos electrónicos. Es muy sencillo, instalado. Lo que sí, después hay que hacer un control, evidentemente, semanal, en el equipo, para saber cuántos guiones de cobre yo tengo metido adentro de la pileta, para saber si con las horas de filtrado estoy bien, o me pasé, o tengo que venir para atrás, porque obviamente hay una norma, ¿no? Que hay que estar entre... Determinada cantidad de horas de... De guiones de cobre metido en la pileta. No está bueno tener de más, y no está bueno tener de menos. Es lo mismo que hacemos con el cloro. Si tenemos de menos, vamos a tener menor calidad de agua, y si tenemos de más, bueno, los propios. Ahora, lo increíble de esto es que se termina la alquicida, se termina el precipitante, o el clarificador, ¿está? Y se baja un 90% hasta un 90% del cloro. Realmente es fantástico. El precio del cloro hoy está cerca de cuánto, ¿1.500, 1.000...? El kilo de cloro está valiendo entre... Según, pero desde 700 a 1.000 pesos, un kilo de cloro. Estamos menos dentro de ese rango. Pero yo básicamente, yo lo encargo esto acá, por el tema, obviamente, de la calidad de vida. No es que, a ver, ah, sí, porque me voy a ahorrar tanto en productos químicos, y eso está bueno. Sí, sin duda que va a pasar eso. Pero la calidad de vida y la calidad de agua que uno va a tener a donde uno se va a meter, realmente es fantástico. Este ya está probado, obviamente, por vos. Digamos, vos tenés la característica de cada producto que presentás, en principio de un proceso de prueba. Y siempre como que nosotros venimos un poquito tarde, ¿no? Pero tarde, venimos tarde, porque justamente lo estuvimos probando. Este equipo en el cual hoy yo estoy viniendo a hablar, hace de noviembre que lo tenemos instalado en dos piletas de San Carlos, acá en San Carlos, en las cuales son dos piletas que nosotros le hacemos mantenimiento, mensuales, o sea que estuvimos todos los días arriba de esas piletas y viendo a ver cómo funcionaba. Una pileta con 40.000 litros de agua y una pileta con 90.000 litros de agua. Enormes. Y en las dos piletas realmente andan fantásticos. Por lo menos los dueños de casa están muy conformes con el equipo. Y vieron la diferencia de laburar con productos químicos a pasar a laburar con esto. Realmente fue muy notable. ¿Lo instalan ustedes? Lo instalamos nosotros. ¿Y tienen el stock suficiente? Vamos a empezar. Por eso ahora, bueno, ahora viene toda la etapa, la del invierno, que obviamente todas las piletas van a bajar el consumo de productos químicos, pero queremos prepararnos fuertes para la próxima temporada, cuando venga, bueno, de poder incorporarlo ahí. Y evidentemente, bueno, el que nos llame de ahora en más, y no diga, che, mirá, estoy interesado en un equipo, me interesaría tenerlo en mi pileta, y yo, obviamente, los estamos fabricando justamente para poder tener el stock que es ahí. Muchas gracias. Gracias. Gracias.